Aquellos que me seguís en mi canal de directos sabéis de sobra que esta partida ha costado más de la cuenta Y si aún no me sigues no sé a qué esperas, tienes el enlace directo aquí abajo en la descripción Es más, en cuanto publique este vídeo voy a estar haciendo Streamy 9 en modo ranquete Modern Warfare 2 Así que ahí también te espero Bueno, el caso es que por fin, por fin lo he conseguido Mi primera victoria en Ashika Island que os traigo a continuación Ya sé que los gameplays de Warzone 2.0 no gustan, no tienen mucho apoyo Pero bueno, mételo ahí un buen like, que no te cuesta nada Jolín, ha costado la partida bastante, o sea, no sé qué ocurre Mira que me gusta Ashika Island, tranquilos, ya os traeré mi vídeo con mi opinión Pero las lobbies están duras, eh O sea, tengo compañeros que son, no sé qué son, es que no son ni bots y enemigos Que bueno, el que menos tiene, tiene poliatómico Y dices, calma, calma, un poco de... En fin, por fin lo he conseguido, os traigo una partidaza brutal Espero que os encante Y lo dicho, pégale un buen like, que no te cuesta nada Ya está, esto es todo Dentro partida Me ha visto, eh Vaya crack Tengo el rosa y el azul al lado ¿Están haciendo algo? Nada ¿Me están mirando? No O sea, es que teniendo compañeros así, tío ¿Quién necesita enemigos? Entiéndeme No necesito que nadie venga a matarme con estos compañeros Ya se encargan ellos de hacerlo del disgusto Vamos muchachos, espabilad Los arrasan, eh Los arrasan, los arrasan Madre mía, ¿cómo se puede ser tan malo? Dios ¡Madre mía! ¡Qué ojo, eh! Que creo que la gente tiene que empezar a jugar Y todo lo que tú quieras Pero, brother ¿Por qué tienen que estar siempre los que empiezan a jugar en mi equipo? Duda que tengo, eh Duda así Amistosa Amistosa Amistosita ¿Por qué? ¿Por qué siempre van en mi equipo los que no saben jugar? ¿Es una indirecta Activision? Yo tampoco sé ¿O qué pasa aquí? Recarga, carbo Recarga, recarga, recarga Recarga Estoy andando a recargar Estoy andando a recargar Todos muertos Otra vez Todos muertos Estamos loquillos de la cabeza Estamos loquillos Estamos locuelos De verdad ¿Ya no? Nos calmamos No nos calmamos nada, eh Bueno, bueno Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Madre mía Los cuatro disparándome No sé ni cómo sigo vivo, la verdad No, por la espalda Por la espalda Por la espalda Por la espalda Ay, qué pena Por la espalda, tío O sea, imaginaos las partidas que nos sacaríamos Si los enemigos tuviesen el nivel de mis aliados No sé No sé qué partidas podríamos conseguir Y mira que aún no me he recuperado, eh Aún no he recuperado Mi nivel, como quien dice Pero Joder, macho Sería muy, muy tocho, eh La verdad Sería muy tocho Me quedo buqueado Perfecto Compañero, cerra despliega Bien hecho Vale, lo tengo arriba al otro Está aquí abajo ya Vale Ha tirado a OV No sé si ha sido este Hijo de Venga, a meterle este Que le tengo la espalda al otro, tío Dios El fucking cerrojo, tío Que no lo tenían metido, macho Madre mía Ya no puedo hacer más, tío Que locura, brother Que locura, tío Que locura, Dios Vaya jugada nos estamos haciendo, eh Vaya colado ¿En serio, brother? Madre mía Madre mía Venga, va, arriba, chavalín Joder, macho Qué desastre Ey, un momento Esos pasos Te ha vuelto a matar otra vez al mismo, tío Que acabo de revivir Os juro que le he dado a saltar 20 veces, tío Necesito mando nuevo No me ha saltado el muñeco Ahí Mejor que vayáis a la zona segura Vale, ¿y ahora qué? A ver, situación Eh, no tengo nada en el inventario Ah, esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto creo que lo voy a tirar ahora Para ir ya cargado para luego Vamos, rápido Se ha bugueado Ah, no Ya lo he cogido Pero no ha salido Vale, está bien Eh, M4 M4 es un poco loco, ¿no? Pfff, RPK Nada, el meta es el mismo Y Fennec La peña buena, tío Va con las mismas armas, eh Es una realidad No ha cambiado nada, chicos No ha cambiado Nadita del meta Qué mal La verdad Bueno, ya digo, eh Supongo que lo cambiarán Cien por cien No lo van a dejar así otra vez Es imposible O sea La peña se aburriría muchísimo, ¿sabes? ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Qué me he hecho ahí! ¡Dios! ¿Puedo subir aquí? No Pero aquí sí Ahí no Pero aquí sí Aquí sí, aquí sí, aquí sí Tengo que verles venir, eh ¿Cuántos quedan? Quedan dos No me digas que están con el compi, por favor Que entonces es un 2 para 1 Pego a los tiracos y fallo Que no tengo que fallar, tío Soy increíble, de verdad Vamos Implacable, tú ¡No! Lo tengo a la espalda Creo que lo he escuchado, ¿verdad? Está en la casa Porque tiene miedo No, está arriba ¡Vamos! 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 ¡Primera victoria! ¡Dios! ¡23 pepardos! ¡Dios! ¡Joé, macho! Si ganaba, tenía que ganar a la épica, eh ¡Me cago en niño! Si ganaba, tenía que ganar a la épica ¡Vamos! ¡Buf! ¡Qué partidaza, chaval! ¡Madre mía, eh! Ha costado la primera Ha costado la primera victoria Pero ha sido brutal, tío 23 kills Mis compañeros no han hecho nada En toda la partida Ha sido prácticamente jugar Un solo contra cuartetos Prácticamente O sea ¡Wow! Vamos recuperando el toque Poco a poco, muchachos Poco a poco ¡Woo! 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 Gracias.